La Corporación Ambiental CBS se pretende declarar como áreas protegidas un total de 39.000 hectáreas en el Departamento de Córdoba, informó este jueves su director, José Fernando Tirado, en el marco del Foro Ambiental Retos y Oportunidades Córdoba 2032. Según Tirado Hernández, para lograr la ambiciosa meta, se unirán esfuerzos técnicos, jurídicos, humanos y logísticos para delimitar ambientalmente todas las zonas de humedales del departamento. Según el director de la CBS, la Corporación Regional es la primera en el país con el mayor número de hectáreas declaradas como áreas protegidas y la meta es seguir creciendo. Las zonas a delimitar están repartidas en todo el territorio del departamento de Córdoba, específicamente zonas de humedales, ciénagas, cuerpos de agua, cuencas, bosques de galería y zonas de amortiguamiento.